Informarles que el día 3 de 3 y 4 de octubre, sábado 3 y 4 de octubre, estaríamos realizando el 3 una asamblea en el municipio de Ciudad Hidalgo, cabecera distrital del distrito 12 de Hidalgo y el día domingo 4 a las mismas 11 de la mañana estaríamos realizando una asamblea donde estaríamos ratificando a nuestros precandidatos a la diputación local y a la presidencia municipal. En el caso de Zaguayo, Gerardo Martínez, que fue nuestro candidato, ha aceptado contender nuevamente con su planilla, ha aceptado contender nuevamente y estaríamos esperando la asamblea de este día 4 para poderlo ir a respaldar.